Ok. Hoy día vamos a hablar de los marcadores sociales, que son sitios para almacenar, clasificar, valorar y compartir información en la red. Les voy a mostrar algunos y luego vamos a uno más importante, en mi opinión, que es delicios. Empezamos aquí. Un poco una pregunta que de repente la vamos a poder responder a través del chat interno es si ustedes almacenan sus favoritos en la nube o si todavía se los están mandando por mail o están haciendo impresiones. Es una pregunta clave. Pese a los riesgos de seguridad que podría haber en internet, creo que hay muchos sitios seguros y muchos sitios que nos pueden ayudar y nos pueden salvar la vida en diversas ocasiones. Los marcadores sociales son una de las mejores opciones para archivar información online, información que ustedes consideren necesaria y útil. Pero no solamente eso. En un primer momento era así, ahora los marcadores sociales son lugares donde ustedes pueden encontrar información de valor, información de sus usuarios, de la gente que forma parte de su red de contactos en estos espacios. Y lo vamos a ver luego cuando ingrese yo a mi delicio, si puedan ver ustedes un poquito de qué se trata. Por ejemplo, aquí tenemos que sitios como Google Cloud, que es uno de los navegadores, en mi opinión, más completos y más fáciles para trabajar y es el hecho que más me gusta también, tiene ahora una serie de extensiones que permiten hacer el trabajo de un periodista muy fácil, un periodista y de cualquier profesional. Por ejemplo, ahora Delicious, que es el más famoso sitio, el más famoso marcador social, tiene una extensión para que ustedes puedan tenerlo en su barra de navegador. Es importante y esto un poco lo pueden ir descubriendo cuando descarguen Chrome y cuando vean sus extensiones que son muy buenas y que permiten hacer una serie de cosas como captura de imágenes, como información mucho más rápida de un sitio de internet que haya optado por esta opción de las extensiones. Este es uno de los sitios donde ustedes pueden encontrar información de valor en inglés. Ustedes pueden crearse la cuenta y no solamente pueden buscar, sino que pueden almacenar información. Aquí ustedes pueden encontrar información altamente valorada por sus usuarios, información sobre todo en inglés, en verdad, información en inglés que cuenta con el respaldo de muchísima gente que les parece interesante. A partir de eso ustedes pueden ampliar algún tema, pueden publicarle sus redes sociales. DIG es un potente marcador social y es uno de los que más despeguitos tiene. Ustedes también se pueden conectar vía Facebook, vía Twitter. Es muy, muy funcional. Simplemente pueden probarlo en www.dig.com. No es necesario hablar más detalles de DIG. Quiero tratar de ir de frente a Delicios, así que pasamos a Meneame, que es un sitio español que comparte enlaces en castellano y creo que es muy, muy bueno para los que no dominen en inglés. Pueden encontrar acá información de valor. El único problema es que la mayoría de información está relacionada a España. Pero igual creo que es información interesante que podemos entender y compartir. Delicios es el sitio que yo recomiendo, si es que hay que elegir entre uno o dos marcadores, es el sitio ideal, creo yo, para guardar información y para tener, recibir información de valor. Es en inglés, pero es muy sencillo de manejar. Pero tiene un problema y no sé si ustedes lo usan, pero el problema es que se usa con la cuenta de Yahoo, la cual también deben ustedes, si es que usan Yahoo, también sabrán que Flickr, que es el lugar para hacer galería de fotos, para guardar fotos, también usa Yahoo. Entonces, bueno, lo que ya estamos actualmente esclavizados con el Gmail, como que sufrimos un poco, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo y probar y disfrutar Delicios como una herramienta profesional, creo que es fundamental. Además de eso, empresas, organizaciones de noticias grandes están empleando Delicios para guardar su información. Hay proyectos editoriales, proyectos digitales en el que se guarda información de valor en Delicios. Tenemos otros con menos impacto. Memorízame, por ejemplo, Mr. Wong, vivo, que es muy potente y muy fácil de usar también. Igual apuesta por la valoración de los contenidos. Este otro sitio, Instant Paper, que no me parece que sea muy conocido, pero también es cierto que es muy fácil. Si es que te complican la vida con Delicios, si no puedes entenderlo, creo que esta es una solución. Esta es otra opción y estamos llenos de posibilidades, pero creo que lo importante es conocer las herramientas y definir qué es lo que ustedes quieren usar. Mi recomendación es Delicios. Otro sitio que tenemos a disposición y este es estrictamente para periodistas, yo les invito a conocer Publish2.com, que es un lugar especializado para periodistas, donde los periodistas comparten información, se crea una comunidad, es en inglés también, hay manera de mandar tus enlaces a Twitter, a tu correo, de generarte un widget. Es un sitio innovador, ha sido premiado recientemente, porque es una plataforma de periodismo de colaboración. Les invito a conocer Publish2 y vamos acá, bueno, acá está mi colega.